Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este martes 20 de diciembre en Meganoticias Tepic. Quemaduras hasta de segundo grado, incluso pérdida de algunas extremidades, como es principalmente en dedos de las manos, es lo que puede llegar a ocasionar el uso indebido del mal manejo de pirotecnia en menores de edad, lo cual se ve rebasado en la incidencia principalmente por venta clandestina en la temporada decembrina. Este lunes 19 de diciembre dio inicio al operativo de carreteras seguras que lleva a cabo la Dirección Estatal de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado, con lo que se prevé reducir la cifra de accidentes automovilísticos o su defecto, eficiente el tiempo de atención médica o cualquier otro servicio a la ciudadanía mediante el despliegue de su personal. Falta de efectivo a la hora de querer retirar grandes cantidades de dinero en cajero de Banco Bienestar es el principal problema que han detectado los usuarios beneficiados con este programa de apoyo. El pasado viernes se inauguró la primera etapa del complejo ecoturístico de las Islas Marías, que estarán abiertas al público desde el 21 de diciembre, luego de que este lugar fungiera como prisión por 114 años. Por el momento se pueden hacer reservaciones para próximas fechas en la página visita a islasmarías.com, los puntos de salida a Mazatlán, Sinaloa y San Blas de Ayarit, con un recorrido de 4.30 y 4 horas respectivamente, y se espera un tercer destino que parta desde Boca de Chila. A partir de hoy la tarifa del transporte público aumentará a 10 pesos por los usuarios en general, 5 pesos para los adultos mayores y estudiantes, mientras que las personas con discapacidad viajarán gratis. Este fue el acuerdo al que llegaron los transportistas tras la reunión en la Comisión Técnica del Transporte que realizaron la mañana de lunes.